la camisa para que se va a hacer se va a hacer o no se va a hacer hay dinero y mira la polterona no pero esta madre se me va a caer la mano la verdad puede cobrar que eres bien vestida mira 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 que hemos que nosotros andamos así o sea nosotros somos de culiacán está comiéndole fray la escrava y el anillo no la has visto el anillo vele no el anillo lo tiene en el culo el anillo el torsal un torsal donde se hace remolir el cuello con patoles o sin patoles pues yo que este no tiene patoles porque le metieron el dedo sin uña el dedo sin uña le metieron el dedo ya pero tu que consideras que el amigo que te invita a droga y tomar no es amigo verdad que tu lo has dicho que es? es un pendejo no yo anduve mucho en la mierda pero no me embarré pero te embarraron pues hoy embarraste algunos eso es de negocios pulímetros de que 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 yo soy 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 de eso yo soy yo en eso los hombres que tienen mujer les gusta que le metan la de que me gustan un viejo panzón por reto no no señor no soy hasta dos más que va a ser o no se va a ser que se va a ser está agarrado con el pan cochino ese es el pedazo de carne que tiene un pan cochino le compré al viejo cuatro ojo de alta puerta que se va a hacer o no se va a ser la tarjeta asada pues yo creo que si la vas a hacer o la van a hacer y me encanta que la hagas tú que es una cabrería y para que hagan frijoles charros porque se toman los pellejos solos y eso les dice la famosa tibetona pero como los frijoles charros no los hacen porque se gasta mucho dinero hay se pega un tres centones de verba oye como dice el la camisa la camisa